Si empiezo a entenderse en el canal, para que te apoya un poco, se refiere. Y en el que te digo, geográficamente, soy africano. Y en el que te digo, geográficamente, Dios es el único fruto de la vida, que es de mí. ¿Se está entendiendo lo que está diciendo? ¿Se está entendiendo? No, no, no. Yo tengo un amigo inmigrante, sudamericano. Pero cuando vamos combinando los dos juntos por la calle, la gente se piensa que es un peruano de esos de los que trabajan, acompañando a la gente que tiene un tipo de problema. ¿Y ese es el cómico de que hemos entendido? ¿Tiene un único problema? Yo, yo compro mi colegio de sur. Pero, tú sabes, imagínense que las risas fueran las horas del mar que llegan a la calle. O sea, pues yo estoy aquí para saber que está temprano, va a llegar una hora. Y que yo me lo he hecho. Yo, yo no vendo comedia aquí y ahora. Yo vendo fe. A partir de ahí, al que no me gusta, ahí está la puerta. Prefiero quedarme con un pequeño grupo de radicales. Gente desesperada pero fiel. Que no tienen a dónde ir. Y que se caen conmigo aquí esta noche haciendo el grito sordo. Mientras todos esperamos que llegue a esa gran hora. Venga, con fe. Venga. Alright. Venga. Gente del ACTT, con fe. Venga. Si en verdad Dios te ama, mi Jesús. La comida salvó mi vida. Y el otro día estaba viendo el Discovery Channel. Y salió un mono masturbándose. Digo, padre. Digo, el ser humano no es la única especie que se masturba. Pero, el ser humano es la única especie que se masturba. Apuntar. Si lo hacemos. A su pared. Mientras ella duerme. Si lo hacemos. Acierta. Muchas veces se acercamos incluso. Ya sé. Si no me miréis así. Me estáis mirando y me diciendo. Eso siento, estoy así. Eso hacemos lo mejor. Cuando tenemos tiempo. Pero muchas veces tenemos tiempo. Y vamos a vuestras casas. Y entramos en vuestras habitaciones. Y nos corremos en vuestras caras. No, no, no pasa nada. Y seguramente Dios así lo quiere. No, no pasa nada. Es una práctica sexual liberal y luego viene un montón de sillos y lo limpian todos. Hay que disfrutar de la vida, es lo que podemos. No, no pasa nada. No, perdón. Perdón si me puedo pasar de la raya. Gracias. Gracias por ser comprensivo. Pero me jode, ¿sabes? ¿Por qué si se habla de sexo, eso se considera que no es humor inteligente? ¿Saben quién es Luis Pedreira? Bueno, lo que voy a decir ahora yo se lo he dicho a él. Y él fue muy comprensivo. Simplemente por eso lo admiro. ¿Sabes? Pero... Le voy a nombrar porque él es como el representante de lo que saben llamar en España de humor inteligente. Y el tío ganó el primer concurso del Club de la Comedia. El primer libro que publicó Luis Pedreira se titula Un cacahuete flotando en una piscina sigue siendo un fruto seco. Te importa el millón. El segundo libro que publicó Luis Pedreira se titula Cada cuatro que yo lo lavo al pijama. Te importa el millón. Liz, Liz. ¡Piiiis! ¡Es eso, te estés! ¡Sí! Me importa una mierda, hay un paseo legal sobre ese tema. Realmente te puedes echar a la mano al pijama cuando te dé la gana. Yo solo no le puedo gustar a todo el mundo, y no me tomo esto como si fuera una especie de reivindicación ni nada, pero las cartas boca arriba, ¿sabes? Para mí no para más, ¿sabes? Yo no soy tanto de preguntarme un cacahuete, no, ¿sabes? Yo soy más de mi lesba. En la cara de tu vieja. En la cara de tu vieja. En la cara de tu vieja. ¿Sigue siendo un alimento? No, no, voy a decir una cosa ahora. No lo empezaba a decir esta noche. Voy a decir una cosa, yo pretendo hacer comedia con él. Simplemente, bueno, no sabía cómo... Yo soy un poco bestia. Voy a decir una cosa, ahora puedo estar equivocado. Cualquiera puede interrumpir cuando quiera, pero si aquí especialmente alguien quiere decir algo, por favor. Todas las tías son atractivas, claro. ¿Sabes? Y si yo puedo aprovechar con un médico para, bueno, hacer con vuestra risa o preguntaros vuestro nombre, yo lo voy a hacer. Gracias. Todas son atractivas, pero los tíos, pero... Al mismo tiempo... Repito que puedo estar equivocado. Mi opinión, lo voy a decir. Al mismo tiempo, las tías están muy equivocadas. Por ejemplo, las tías pensáis que a los tíos nos gusta el chuchito. El... El chuchito. Repito que no quiero ser comedia con esto porque es un rollo muy vuestro. Y vosotras le dais prácticamente la importancia moral. A los tíos no es que no nos importe, sino que a lo mejor vamos tan directamente hacia cierto... A mí no es que me ha llegado a decir... ¿Quieres que dejemos ustedes follar por un momentito? Para que así se me pueda... Volver... A cerrar el chuchito. A ver... Te lo juro... Digo... Digo... No... No quiero... No quiero... A los tíos no... Lo que nos gusta de verdad es poder llegar a ese punto. El día de hoy... A los tíos no hay días. Ya se los puede ver... Y escuchar... Bien. ¿Sabe? Ese... ¿Sabe? 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 ¿Cómo si fuera la bebea? ¿Una mariposa? Pero atrapada. ¿Qué? ¿Atrapada en una sierra? No sé si puedo resultar... Toda la psicología femenina se basa en esa dualidad. En esa dualidad entre ángel y ángel. En esa dualidad entre ángel y ángel y ángel. A mí no siempre he llegado a decir... Mis labios vaginales... Tienen forma de mariposa. Pero... Mis labios vaginales... Tienen forma de mariposa. Pero... Como tú eres un novio... Lo puedes llamar... ¿Potón? No, 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 no. No, 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 no... Ya que tenga ahí carita de ángel. El novio... Leora Cuadrin, ¿saben quién es? Sí. La cantante de Marlangue. Tan fina ella. A los dios nos gusta imaginarlo. Una tía así. Tiene el chocho... Ancho... Paoso... Pechudo... Y el bebé, 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 y el bebé. León Aguadri, la cartaza es más larga. Seguramente ella también sea una cuaca. Esa es la amor perfecta. El cuerpo de León Aguadri y la vagina de Lucía. Echeverría. Y me quito que no quiero hacer cometo con esto. ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano la guía a que esta noche me haga esto! ¿Me dijeron que el día 8 fue el día de la mujer? Bueno, mejor ocasión imposible. ¡Que levante la mano la guía a que esta noche que no haga esto! ¡Entre vosotras os reunís en animaciones sagradas! ¡Desnudas a enseñaros, muchachos! ¡Eso lo hacéis todas! Quedáis conversando entre vosotras como diciendo... ¡Eso lo hacéis todas! ¡Y seguramente Dios así lo quiere! ¡Sí lo hacéis! ¡Sí lo hacéis! Os reunís en animaciones cerradas cedidas por las juntas municipales. ¡Eso lo hacéis! ¡Sí lo hacéis! ¡Y siempre la que tenga chichito a veces chichito yo pase por cerca me la haza! Gracias. 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 Yo he cumplido mi fila.